que nos dieron de escucharlos. Amén. Es una bendición tenerlos con nosotros. Amén. Ahora su Biblia en esta tarde en el libro de Filipenses 3 libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14 vamos a estar leyendo ahí ¿Cuánto lo tienen? Amén. Bueno, otro de los anuncios que se nos pasó es que hoy es nuestro último servicio de español de este año 2015, ya no vamos a tener otro servicio hasta el 2016 empezando, aleluya, en enero es 24 de noche buena, el 31 pues también es noche más buena porque se acaba el año viejo y viene el otro Amén, así que vamos, posiblemente el 31 haya una película aquí en la iglesia, haya alguna actividad Amén, este, y pues Amén, viendo que era el último servicio que vamos a tener este año quise predicar este sermón para ayudarle a cada persona aquí, espero ser una bendición para usted también Amén, que está aquí escuchando la palabra de Dios Quiero hablar sobre dejando atrás el año viejo Filipenses 3.13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza oramos Dios en este servicio toques cada corazón Señor cada entendimiento sea abierto Señor cambia vida Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Dios no nos permita salir de este lugar como hemos llegado en el nombre de Jesús te lo pedimos que tu Espíritu Santo traiga la convicción la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice un fuerte Amén y el pueblo de Dios dice un fuerte Amén Quiero hablar sobre este tema Amén porque muchas veces Amén tenemos aún estando en los caminos de Dios en la iglesia Amén conociendo la palabra de Dios Amén nos guiamos por cosas que no debemos guiarnos en la vida Amén es bueno tener Amén ciertos pronósticos del tiempo es bueno tener noticieros saber Amén lo que está sucediendo pero escuchen bien nuestra guía Amén para servir a Dios o nuestra guía para vivir nuestra vida no depende de las cosas que pasan en este mundo sino de lo que ya está escrito en la palabra de Dios cuando dicen Amén esa debe de ser nuestra guía personas Amén cuando dudan en Dios cuando no tienen fe en Dios Amén empiezan a usar otras cosas como bastón para ayudarse a caminar en los caminos de Dios personas obtienen ciertas actitudes Amén en su caminar con Dios hay personas que no le permiten a Dios trabajar en sus vidas aún cuando están en la iglesia aún cuando están en un servicio el Espíritu de Dios trabaja en sus vidas está tocando la puerta la mente el corazón Amén pero no hay un rendimiento porque tal como lo prediqué hace unos días atrás porque nuestra mentalidad ya estamos puestos como vamos a servir a Dios y hay gente arrastrando sus fracasos no del año pasado pero de muchos años y cada año son los mismos fracasos las mismas derrotas las mismas cosas en la vida hay gente que dice bueno mira yo no sé por qué pero en enero siempre me pasa esto y en enero siempre me pasa lo que ellos están declarando hay gente que declaran más sobre sus vidas maldiciones que bendiciones hay gente que declaran más para sí mismo derrotas que victorias el año viejo y el comienzo de un nuevo año ha sido para muchos esa frontera que marca Amén la pauta entre el pasado y el futuro la línea que divide lo antiguo de lo nuevo un punto de partida para cambios propósitos fijaciones de meta deseos anhelos sí todos aquí Amén todo el mundo cada persona Amén que están estos días Amén han empezado a hacer resoluciones Amén promesas para sí mismo este año voy a hacer esto ya no más voy a hacer aquello y muchas veces nos queremos fijar metas Amén y estamos bien no es malo uno querer hacer cosas mejores el próximo año pero muchas veces nuestra actitud mata los buenos propósitos en la mitología romana existió un dios llamado Jano en latín Janus que tenía dos caras una era mirando hacia adelante y la otra era mirando hacia atrás Janus era el dios de las puertas o las entradas de los finales y de los comienzos de ahí de Janus viene el nombre o el primer mes de lo que es el año en inglés enero es la puerta de un nuevo año la puerta de un nuevo comienzo Amén de ahí de la mitología romana viene este nombre donde se le ha dado Amén la importancia Amén en el mundo donde es el primer mes el mes de los nuevos comienzos Janus tenía mucha gente que lo visitaba es como ir a mirar la virgen de Guadalupe en la el 12 de diciembre es como ir a algún otro lugar Amén a hacer promesas mandas sacrificios la gente que tenía nuevos proyectos Roma usted debe entender que era un país potencialmente hablando mundial en lo que existía en esos tiempos la gente venía a Roma a hacer muchos negocios especialmente cuestiones de impuestos y toda la gente conocía este Dios Janus y la gente cuando iban a empezar un nuevo proyecto un negocio una empresa Amén o venían a Roma a hacer una negociación venían con Janus y le preguntaban si era una buena decisión el negocio que iba a emprender o daban ofrendas para que Janus bendijera estos nuevos negocios los que contraían matrimonio era su primer punto de llegar antes de ir a la iglesia con Janus bendice nuestro matrimonio danos un nuevo un mejor porvenir prosperidad de todo le pedían a Janus cuando nació un bebé lo traían para poner o suplicar prosperidad sobre él porque era el Dios de la transición y de los cambios el apóstol Pablo está en la prisión de Roma esta mitología ya existe desde mucho antes Roma tenía monumentos muy significativos en lo que ellos hacían árboles afuera de Roma que representaban la unidad árboles que representaban amén las traiciones y Roma se dirigía con todo esto porque estaba entrada y entregada al paganismo y aquí está Pablo en la prisión de Roma escribiéndole a los filipenses olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndonos a lo que está adelante porque todos aún los nuevos conversos y los que estaban entregados a Dios conocían lo que esta palabra significaba era el significado de Janus dejar todo atrás y empezar algo nuevo Pablo les está diciendo pero no en Janus sino en Dios ¿por qué? porque cristianos hermano se dejan engañar muy fácilmente nos sentimos sabios nos sentimos inteligentes pero somos engañados por espíritus engañadores como dice la palabra de Dios por Satanás que es el padre de la mentira Pablo está hablando en una determinación olvidando ciertamente lo que queda atrás mi pregunta esta noche es si usted ya olvidó lo que quedó atrás no hombre antes algunos se gozan cuando hablan del antes antes tú me pegabas ahora me la pagas nosotros tuvimos en la iglesia una mujer en Mexicali cuando estábamos pastoreando la asaltaron la golpearon varias veces se metieron a su casa y se metió a la policía y dijo ahora sí que se metan a mi casa por eso se metió a la corporación porque ya estaba enfadada ya dijo ya estuvo con estos ladrones y los ladrones que cada rato se metieron a su casa al momento que dieron su placa su pistola fue por ellos y lo metió al bote hay gente mi hermano que el antes para ellos nunca pasa el antes siempre es ahora y será mañana y Pablo dice hey sabes que necesitas dejar el antes atrás olvidar del antes y esforzarte lo que está hacia delante mi pregunta es cuál es su actitud para enfrentar un nuevo año es una actitud de derrota es una actitud de egoísmo es una actitud ávara porque ya usted tiene algo programado en su mente o tiene una actitud de servir a Dios como predicó el pastor este miércoles primer punto que quiero hablar nuestro paso un nuevo año no debe de estar sujeto a predicciones de adivinos es común para el mundo comprar revistas e inmediatamente ir a la página de atrás ¿por qué? ahora vamos como vos ¿verdad? a ver Pisces Leo Sagitario a ver que me trae el nuevo hay cristianos que todavía lo hacen o en el periódico a ver vamos a la comida china y ahí estamos con la galletita wow ¿qué es lo que nos tiene el mañana? tenemos esa curiosidad somos curiosos estamos ahí no lo toques ¿por qué? una descarga de 400 voltios o 1000 voltios somos curiosos no voltees para atrás y volteamos para atrás no sé si a usted le pasa pero yo lo que sé mira no mires nomás escúchame atrás de ti está esto y esto ten cuidado no voltees no van para hacer la prueba la gente es curiosa mi hermano y cuando encuentran un no quieren saber por qué no ¿verdad? yo sé que usted no, no pastor yo soy obediente yo me creo con una obediencia mire yo soy obediente de los obedientes me dicen no y él no y pa'lante pero todos los humanos somos así ¿qué andaba haciendo Eva ahí cerca de ese árbol? ¿por qué Dios habrá dicho que no? yo no le miro nada ¿por qué el pastor dijo que no fuéramos a visitar a fulana? ¿por qué el pastor no dijo que mejor nos apartáramos de sotano? hola ¿cómo estás? ven a la casa somos curiosos por no decir chismosos la gente se entrega a los horóscopos hay gente mi hermano entregado a los horóscopos cree lo que dicen los horóscopos empiezan a mirar todas las cosas que vienen el próximo año andan buscando al gordo y la flaca a ver qué es lo que dice qué es el pronóstico dicen que va a haber mucha violencia es obvio la palabra de Dios dice que los días serán más violentos todavía que habrá terremotos que habrá toda clase de cosas así que los pronósticos todo lo que usted mira de esos magos de esos gente adivina realmente no son adivinos están conocen la palabra de Dios y saben que eso va a pasar así que si hay un volcán en Ecuador eso voy a decir el próximo año veo un terremoto en Ecuador claro porque el volcán hace sus movimientos Fidel se va a morir claro ya están los 160 años yo creo por ahí y gente mi hermano entran en todas esas cosas y no estoy hablando gente del mundo estoy hablando cristianos que escuchan más todas las predicciones de los adivinos que lo que dice la palabra de Dios como prueba tenemos Isaías capítulo 3 12 dice los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos miramos el pueblo de Dios constantemente caía en estas mentiras se dejaban guiar por todas estas predestinaciones de falsos dioses hombres entregados a la magia a la brujería la adivinación pero menos consultaban a Dios aquí está Dios diciéndole estos muchachos que te guían te están torciendo el pueblo de Dios constantemente se entregó a la magia a los pronósticos los adivinos los magos Dios en Deuteronomio 18 9 dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego ni quien practica adivinación ni agorero ni sortilejo ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulta a los muertos porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti mira Dios le dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás esta advertencia no lo hagas y que hicieron pasaron sus hijos por el fuego lo que Dios les dijo antes no permitas o no te permitas ser influenciado amena por esas personas y a que van no pues vamos y sacrificamos nuestro hijo al Dios y ese Dios nos protege mira las cosechas del mes pasado eran cosechas buenas y la gente convencían a otras personas y terminado el pueblo de Dios llevando sus hijos tirándoselos a Molo en fuego los pasaron por fuego los sacrificaron porque se entregaron a los adivinos a los agoreros a los brujos a los hechiceros a los falsos dioses ¿por qué? porque se les hace más fácil confiar en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios según el rey 17 y 17 hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira Dios le dijo no lo hagan y lo hicieron ¿cuántas veces Dios te dice a ti no lo hagas y usted lo hace? esposa sometas al esposo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué voy a limpiar la casa? a ver somos dos límpiala tú ¿y por qué? vete a trabajar le dice la esposa al esposo ¿y para qué? siempre estamos en deudas siempre estamos llevando a lo contrario que dice la palabra de Dios ama a tu prójimo ¿y para qué? haz esto y no lo hacemos vamos a evangelizar y no vamos a evangelizar perdona no hasta que no me diga el primero a mí es como la mujer le dice al esposo ¿qué tiene mi amor? tantos años ¿todavía no me conoces? pues no soy adivino no sé dime pues me doy la cabeza ah pues bueno dime mi amor me doy la cabeza dame un aspirino dame un martillazo para dormirme algo pero hay discípulos que pero pastor ustedes lo saben y qué sé yo no se haga pues es que como que leemos la mente hay gente mi hermano que son tan así que creen que los pastores sabemos todo lo que les pasa a la gente y esposas creen que el esposo debe de conocer todo lo que pasa si apenas se saben su cumpleaños el de ellos no el de ellas o viceversa ya ni saben ni dónde nacieron como no nos podemos cambiar el apellido nos cambiamos el nombre somos extraños como humanos somos raros por eso necesitamos a Dios no de esos raros ¿verdad? pero fuera tan fácil nuestra vida si confiamos en Dios si creemos lo que está escrito aquí Pablo dice unas palabras dice hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado dice Pablo no hay una perfección en mí no busques en mí el no tener problemas no busques en mí una perfección yo no lo he alcanzado todo aún pero dice Pablo yo he aprendido a dejar las cosas atrás y a extenderme a lo que está hacia adelante nosotros sabemos que los cambios no están sujetos a los dioses de este mundo porque hay muchos dioses en este mundo a los cuales muchas veces te entregas te doblegas a ellos sino en Dios todos los cambios de una vida de un hogar de un matrimonio de una familia dependen de Dios como cristianos e hijos de Dios por eso debemos de guiarnos por la palabra de Dios es difícil ustedes ir y aplicar para licencia teniendo el directorio de otro país para sacar una licencia usted nunca va a pasar la prueba y ahí hay gente que quiere servir a Dios con sus propios métodos sus propias creencias sus propios pensamientos cuando yo era chiquita yo iba a una iglesia y nos dijeron eso bueno pues aquí no le decimos eso aquí le decimos lo que dice la palabra de Dios es que mi papá siempre me enseñaron como papás enseñamos lo mejor y a lo mejor tus papás quisieron enseñarte lo mejor pero no quiere decir que te enseñaron lo que está escrito en la palabra de Dios una ocasión llegó una dominicana donde quiera mucho religioso donde quiera hasta dentro de nuestras iglesias pastor porque no hacen esto que le dije mire aquí vamos a hacer lo que estamos haciendo si a usted no le gusta vaya hasta la iglesia donde usted viene no pastor me está votando no pues no me haga que yo quiera va a cambiar todo un fundamento de un compañerismo por lo que usted viene aquí había una mujer que en ocasiones venía nos ayudaba decía pastor necesito dinero no me de voy a la casa y la ayuda a limpiar o cualquier cosa está bien ven le dábamos dinero cuando salíamos y veníamos nos cambiaba los muebles ¿qué pasó? no es que así me gusta a mí ya cuando se iba a ver me decía Rosa ahí está moviendo vamos para acá vamos para allá todos nos movía hasta la recámara ya no estaba así está así así hay gente que siempre le quieren arreglar la vida pero no quieren arreglar la de ellos todos saben lo que usted debe de hacer pero menos saben lo que ellos tienen que hacer una ocasión vino una pareja a pedirme consejo y todos lo sabían le dije a ver entonces aquí el consejo es para mí yo creo porque todo lo que le digo a ustedes lo saben y entonces el problema ¿dónde está? si tenemos un problema es porque tenemos un problema ¿verdad? ¿si o no? pero estamos aferrados a ciertas cosas en nuestras vidas por eso Dios en Juan 2.15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él ahora el mundo a lo mejor usted dice bueno el mundo es la droga el alcohol pero el mundo tiene su propio mundo es un mundo pagano es un mundo entregado a la idolatría a la brujería a la magia a los hechiceros los curanderos y toda esa basura que usted ya escuchó lo que estábamos leyendo y hay cristianos en la iglesia que todavía tienen amor para con el mundo y no para con Dios quieren ir al cielo pero quieren llevarse todo lo que puedan de aquí en otras palabras se exceden a lo máximo por lo material y olvidan lo espiritual quieren un Dios pero que no les diga cómo hacer las cosas por eso dice la palabra de Dios no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el mundo mi hermano quiere torcernos y robarnos de la presencia de Dios y más tu eternidad segunda cosa nuestro paso nuevo año no debe estar sujeto a supersticiones hay gente supersticiosa en nuestras iglesias bueno como no podemos beber vino ya oyeron el pastor vamos a comprar un jugo de uva y vamos a brindar hay gente hermano en nuestras iglesias atados a las supersticiones atados a ciertas cosas más en este año más en esta época ¿sabe? las supersticiones provienen de los encantamientos brujería y hechicería todo lo que tiene que ver con la magia con lo sobrenatural queremos hacer una cosa para cambiar el ambiente espiritual o la atmósfera espiritual algunos no sienten la navidad si no tienen un arbolito de navidad y no estoy hablando nada en contra del árbol porque estoy hablando como estamos programados en nuestra mente ahora si se siente navidad ahora si se siente navidad un regalito más se siente la navidad y más si tiene tu nombre pero si gente no tiene arbolito ni lucecita en nada no sienten la navidad porque estamos guiados a tocar a ver a sentir hasta compramos el spray de que huele a peanuts ay ahora si se siente que estoy con Santa Claus yo sé que Santa Claus no existe pero le hice una carta y dije Santa Claus mándanos muchos músicos mándanos mucha gente este año no es malo darle a sus niños su navidad su creencia pero usted tiene que enseñarle a ellos que todo proviene de Dios no de un muñeco no de un programa navideño Jesucristo es nuestra navidad si él no hubiera nacido no hubiera habido un nuevo comienzo no hubiera habido un fin por eso dice Apocalipsis yo soy el alfa y el omega el principio y el fin por eso los romanos tenían a Janos como su Dios del principio y del fin pero dice Dios yo soy el Dios de los principios y del final tu vida puede cambiar tu vida puede pasar a un mejor lugar tanto en tu estado económico moral familiar espiritual y más en lo eterno hoy en día hay personas que están entregados a las supersticiones confían más en las mentiras creadas por Satanás que la verdad de Dios y ¿cuándo saben que muchas veces preferimos oír una mentira que una verdad? no pastor a mí me gusta la verdad bueno si a usted le gusta la verdad usted practique la verdad porque si a usted le gusta oír la verdad y usted practica la mentira entonces usted está controversiado el positivo usted lo tiene negativo y el negativo lo tiene positivo ha llegado gente bueno cuando estábamos en diferentes iglesias ando buscando una iglesia que predique la verdad bienvenidos y luego se van enojados y la mayoría de esas personas cuando hablan con ellos viven en unión libre tienen una vida desbaratadas son inmorales tienen una vida descompuesta y ¿para qué buscar una iglesia entonces que prediquen la verdad? no, están buscando una iglesia que les convenga a ellos nosotros fuimos a muchas iglesias muchos programas alcohólicos anónimos a la nona latín fuimos a iglesias cristianas pentecostales ayuda para salir del alcohol drogas violencia doméstica toda clase recuerdo de niño mis papás nos llevaban buscaban traían como no tienes idea la casa gente y nadie nos pudo ayudar pero cuando trajeron la evangelia de Jesucristo hizo el cambio hay gente mi hermano que para estas fechas sacan las maletas vacías pero las sacan afuera de la casa porque eso les va a traer muchos viajes yo también cuando leía todo esto y yo escuchaba cosas me reía pero hay gente que saca la maleta como hay gente que se asciende y se para que le pasa nada estoy haciendo ejercicios pero su mentalidad es que eso va a traer matrimonio hay gente que en los 31 y todo ahí andan amanecen adolorido las pantorrillas y las piernas porque eso les va a dar matrimonio mira para el 31 te sientas y te paras muchas veces y te prometo que el próximo monte de casas están las pobres solterias imagínate si están subidas de peso recibe el año nuevo con dinero pero con dinero dentro de los zapatos le dará mucha prosperidad es lo que gente hace le ponen dinero aunque sea prestado pero lo ponen hay gente que usa la ropa interior al revés para tener ropa nueva el próximo año o usan ropa interior roja para encontrar el amor de su vida otros usan las uvas con jugo de uva están ahogándose con las uvas por eso digo como cristianos estamos entrenados súper atención aprendamos hacemos un montón de cosas porque esa es la tradición del mundo y queremos traer la tradición a la casa de Dios Ezequiel 13 18 y di así ha dicho Jehová el Señor hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos